Hola, hola, ¿cómo están gente monstruosa? Pues acabo de llegar a provincia ando en un pueblito, así que voy a estar grabando un poquito y pues espero que me disculpen porque no he podido grabar pero he subido muchas fotos en Instagram ¡Suscríbete! que se hace el pan, le llaman pan de barrio es muy, muy famoso aquí en esta área y este pero no se va a grabar lo que les estaba yo explicando del procedimiento porque hay música la señora tenía música entonces por el copyright, ya saben pero vamos a desayunar un ratito, quiero ir a hacer unas compras a Urrera un comercio que hay acá, cerca de la casa de mi mami y pues andamos en provincia seguimos aquí en provincia y este pueblo es de los como ahora sí que más viejitos de aquí de del estado de Puebla para aquellas carreteras pues ahí empiezan Morelos y todo eso para acá para el sur pues ya es este Puebla nuevamente hay varios pueblitos que cortan empieza a Morelos termina Puebla y así este el estado va se va agregando pues es un pueblito pintoresco muy bonito muy antiguo y este la mayoría de sus habitantes pues ya viven en Estados Unidos así que hay muchas casitas bonitas el día de hoy andamos aquí en este pueblito que se llama Blancorpitán para detenerse al estado de Puebla así que vamos a recorrer es un pueblo pequeño en este pueblo es que siempre hay música y otra cosa miren las banquetas las ceras como le llamen son bien angostitas miren bien angostas y esta es la iglesia del pueblo una iglesia que fundaron mis antepasados en este pueblito ellos fueron ahora sí que los fundadores de este pueblo ay caminamos bastante no tiene ni la idea vamos a mostrar un poquito de la iglesia esto se adaptó después del terremoto que hubo pues se construyó aquí afuera la iglesia pero la iglesia original está adentro antes todo esto había tumbas de los fundadores del pueblo y también este había de sacerdotes o frailes que llegaron a este pueblo pero los sacaron y los enteraron en otro lugar así que quedó así así es como está la capilla adentro recuerdo que de niña veníamos a jugar aquí y había muchas tumbas da un poquito de miedo en la tarde porque ya oscurecía pero la iglesia la fachada sigue igual están ahí santo domingo san pedro san pablo los apóstoles y los arcángeles es una de las iglesias más antiguas que hay por estos lugares bueno aquí está es otra parte de las calles principales de este lugar te digo que es un lugar muy limpio muy bonito pero hace mucho calor mucho mucho calor pues como les dije es un pueblito bien tranquilo el sol está todo lo que da yo creo que estamos a unos 89 grados miren este es un árbol de acuyo pues es así por estos lugares se siembra la caña la caña de azúcar por eso es que ven siempre estos carros en las carreteras pero precisamente el día de ayer terminó la zafra entonces ya ya no fue el último corte que hicieron ayer había mucha ceniza y a ver si les puedo grabar donde está el ingenio de azúcar donde la fabrican pero está está bonito el lugar muy tranquilo vamos a estar y aquí todo el mundo saluda la mayoría de las casas son de teja como pueden ver porque aquí hace mucho mucho calor las casas las hacían con cantera y miren esta ya está abandonada se puede ver está abandonada pero miren tiene un jaguar allá y este es el material que sacan acá se produce talco y hay una piedra que le llaman piedra azul y la amarilla cada una de las casas tienen unas tiendas así en sus propias casas venden dulces galletitas y la gente tiende la ropa así en tendedero llamando para la misa miren que bonito el pueblo ahí está el cerro miren que casas hay acá muy bonitas las casas y pues vamos a ir por acá a visitar a unas amistades miren que bonito el pueblo acá hay otras casas es un pueblo pequeño pero tiene unas casas enormes tiene farmacia tiene de todo cuando yo llegaba a venir aquí no había nada de esto así que para mí todo esto es nuevo les muestro un poquito más por acá hay más casas muy bonitas pues ya tiene mucho tiempo que no ha venido por acá muchas casas fueron afectadas por el terremoto que hubo hace algunos años en Puebla y el sol está que arde este es el zócalo aquí hay un zócalo muy bonito también pintoresco miren que bonito es un pueblo muy chiquito pero tiene de todo bueno solamente vine a visitar algunos familiares y amistades que tengo aquí que no veo desde que era yo una niña pero me tengo que ir para la ciudad de Puebla no sé si les puedo seguir grabando pero les mando muchos abrazos su amiga yuji desde México ¡Gracias! 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 Tiene 14 barrios, no, 12 barrios Sí, porque es un barrio por año Y pues voy al comercio de Aurea Y vamos a entrar, este es un comercio muy grande Tiene todo tipo de negocios Es una plaza muy grande, tiene todos los tipos de negocios como copes Pero el más grande es la bodega Aurea que es muy famosa aquí en México Este, no tiene muchos años, empezaron a funcionar este tipo de negocios No me den copiar porque hay música Aquí, todos los lugares hay música Este es el zócalo de esta ciudad Luego les muestro un poquito más Esta es la Casa Roja Ahí arreglan todo lo que tiene que ver con problemas administrativos Esta es la iglesia de la parroquia Les muestro por aquí el zócalo de esta ciudad Es una ciudad muy grande que tiene de todo Y pues la pandemia, hay muchos lugares que están abiertos y otros están cerrados El día de hoy envisan los rezos Este, para levantar la cruz de mi hermano Ya un año de fallecido Y pues voy a conseguir el agua bendita aquí en esta iglesia Aquí la tienen Y pues ya empieza hoy los nueve días Son nueve días de rezos y ya luego levantan la cruz Para vivir son muy tranquilos Bueno, mucha música Todo el mundo pone música Pero muy tranquilos Como pueden ver Nada de gente Y ahorita nuevamente voy a ahorrar a comprar Hola, hola, ¿cómo están? Gente hermosa, un día más Aquí en la ciudad de Puebla Estamos en provincia más bien Y el día de hoy voy al cementerio Porque van a hacer la Van a poner la lápida de mi hermano Pues seguimos en el proceso Mi mamá está un poquito delicada Ya saben, se pone muy triste La situación lo amerita Pero Ahí dándole Mucho ánimo a mi mamá Y apoyándola Así que Les mando un fuerte saludo el día de hoy ¿Cómo está el clima por allá? Aquí amaneció fresco Bueno, se recuerdan el mercado Que les había enseñado Ahorita está vacío Solamente se pone los días lunes Miren Entonces Esto se ve desértico Viene bastante comercio Para muchos poblados Y pues aquí está cerca El cementerio Esta ciudad Todavía la gente es bastante católica Yo diría que un 90% Todavía Bastante Así que Por lo regular Los cementerios están Bien, bien llenos Pero Miren Así es el lugar Este terremoto Y antes Empezaron a construir Este mercado Es enorme No se puede pasar Es enorme Y un tráfico Grandísimo Este es el cementerio Pues aquí descansan Todas las personas ¿Verdad? Casi la mayoría Tienen flores frescas Porque visitan A sus familiares Miren Aquí es una niña Miren Todos Tienen flores Frescas Porque aquí Se viene a visitar Frecuentemente A la familia Llevándole agua Seguramente A sus familiares Y pues aquí estamos Todavía con un poco Mucho de dolor Miren Miren Ahí más No lo crean Hay mucha gente Miren Aquí es una bicicleta Hay gente Visitando A sus familiares Allá atrás Hay gente Por el lado De eso También hay gente Este Aquí se acostumbra Visitar A los difuntos Y también Quiero irle Dejar flores A mi papá Porque mi papá Está sepultado Por acá Pero ahorita Voy a ir a ver Porque van a poner La lápida El día de hoy A mi hermano Donde está enterrado Mi papá Está enterrado De aquel lado Izquierdo Y mi hermano Le tocó Un buen lugar Al lado De la capicita Así que voy Para allá Miren Una señora Pues aquí Está enterrado Mi hermano No han llegado Las personas Ahorita Solamente Tiene La base Y la cruz De madera Después Se manda A cambiar A la cruz Fueron La de metal Pues mi hermano Va a descansar En este lugar Casi la mayoría Tiene muchos años Y este Algunos son Nuevos Como este señor Que recién falleció También este mismo año Con el terremoto Se cayó La iglesia Miren Todavía Está muy Ya muy dañada Pero No sé si la vayan A derrumbar Me imagino Que sí Pero está Pero está clausurada Ya han ido Poco a poco Arreglando Pero falta Bastante La entrada Principal Todavía Está Está bloqueada No se puede abrir Llega Los señores Que traen La lápida Esos son Que ya están Bueno Las bancas Fueron donadas Por esas personas Miren Ahí Y pues tienen Ahí esto Esa persona También murió Recién 2020 Y el otro 2021 Todos son Nuevos 2021 2021 2021 Y 2022 Todos Cuatro Familiares Se fueron Por lo de la Pandemia Sí Para que vean Cuanta gente Murió Por la Pandemia Y aún no Ponen La lápida Son cuatro Difuntos Nuevos En una sola Wow Cinco Cinco Personas Ahí donde Ven muchas Flores Ahí Hay también Un difunto Nuevo Al lado Está otro Y Tiene Flores Frescas Porque recién Hizo el año De muerto Igual que mi hermano Acaba de ser El año Y tiene sus flores Le acaban de traer Ya su Ya pusieron Su lápida Todavía están Bajando Esto porque Es de granito Muy pesado Y también Esa puerta Ya no la usan Porque Ahorita la abrieron Para meter eso Pero no la usan Porque Es muy peligroso Puede caer Cemento De arriba Está bien Fresquecito El día de hoy Eso antes Era la entrada Del cementerio Pero miren Como pueden ver Allá A ver si se logra ver Toda la barda Se derrumbó Todo Todo lo que es la barda A esa parte Todavía está la barda Pero de aquel lado También se derrumbó Me voy Ya estuve Mucho tiempo aquí Ya terminaron De hacer el trabajo Pues Esperar Otro día más Aquí en la ciudad De Puebla Miren Esta parte Se cayó Con el terremoto Que hubo en Puebla Miren Cómo quedó Está horrible Pobre gente Lo perdió Todo 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 Fría o al tiempo Fría o al tiempo Fría o al tiempo El día de hoy Venimos a esta placita Miren Miren Esa palomera enorme Y aquí es La presidencia municipal De esta ciudad Pues venimos a comer Comida de plaza Así se le llama Comida popular Este es el Mercadito Se llama Tianguillo Y pues es un lugar Gastronómico De hace muchos Muchos años Y aquí viene Gente de muchos Pueblos A comer El día domingo Tras está la iglesia Parroquia Donde el terremoto Se cayó Gran parte De esta presidencia Así que la volvieron Casi a hacer Y pues ahí La gente está Comiendo Se llama Tianguillo Muy famoso Y popular Porque se comen Los mejores tacos Y pozole Estilo Puebla Un pozole Blanco Pues les muestro Un poquito más De acá Tiene hoteles Tiene de todo Una sola que se Fracturó ahí Ya Toda cuarteada Con el terremoto Que hubo Cruce esta iglesia Que se llama La Asunción Este lugar Tiene Muchísimas Muchísimas Iglesias Cada barrio Tiene una iglesia Más las que están En la ciudad También está Sacturada Por Terremoto Que hubo Vamos a probar Un rico helado El día de hoy Esta Le llaman La famosa Calle de la tijera Porque hace como Una tijera Se abre Y se cierra La calle Está muy bonito Por acá Mucho mercado Bueno Mucha gente Aquí se recibe El dinero Ahorita vine A cambiar Dólares A peso mexicano Y pues hay mucha gente Les muestro Un poquito De como La plaza Por acá Una plaza Muy bonita En esta Linda ciudad Y pues desde aquí Les mando Un fuerte abrazo A todos El día de hoy Estamos en este Restaurante Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!